como ser gente de youtube estamos en otro vídeo para el canal y esta vez vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca más en la vida algo supremo algo que siempre a todos nos va a gustar algo fucking algo pro algo que nunca más chistes en este canal y eso es oler las flores una pp chubeta es esta chile a la audiencia o meravina es en este hombre bueno sería todo les ha gustado el vídeo suscríbete canal y no activa la campanita bueno no es cierto tiene la campanita hasta pronto así crece por ser no por no ser tan inútil pico vamos a promocionar el canal de martín pérez pero les pido por favor que se suscriban si no un pokémon de aquí los va a hacer cosillas en serio los suscriban a este canal esta vamos a darle unos datos del canal el canal se llama martín pérez obviamente aquí lo voy a dejar el logo aquí está luego el caso es que se suscriban porque él tiene seis suscriptores hasta lo dice el logo seis suscriptores y no se suscriben un pokémon de aquí los va a hacer cosillas y les dije diez mil veces que eso va a pasar entonces ya se me ya se me hace y si no se han suscrito pues si se suscriban ahora pues ya también están pasados tíos espero que se les suscriban voy a dar unos tres segundos mientras voy a platicar con pikachu el pikachu qué hace y qué pasa el tiempo bueno pues si ya no se suscrito tienen la maldición de pikachu siempre le va a perseguir como este yo no me suscribí la primera vez por eso me suscribo ahora y por eso me está persiguiendo este inútil pokémon que no sirve para nada mira 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 me sigue me sigue y oh sabe que te voy a hacer pikachu te voy a te voy a y